Rodrigo Rome podría ampliar su fortuna, la cual apenas va consolidándose poco a poco y podría llegar al millón de dólares, ya que recordemos el premio de la Casa de los Famosos Cuatro es de casi 4 millones de pesos mexicanos, o sea, 200 mil dólares. Es posible que Rodrigo, con ese dinerito que podría ganar, llegue a embolsarse una cantidad millonaria que le daría ciertos lujos, por ejemplo, adquirir una mejor residencia en Estados Unidos, tener un coche último modelo, viajes a todo el mundo y, claro, se abriría camino hacia el mundo del entretenimiento. Él es un influencer nuevo, tiene menos de 4 millones de seguidores y, si hablamos de trayectoria, tendría más de 7 años como físico-culturista, pero como famoso apenas estaría siendo conocido. Eso no quiere decir que le vaya mal, solo que no se compara a la fama de Mary Pitty, quien, teniendo una polémica forma de ser, ha ganado bastante popularidad. De hecho, de acuerdo con la fuente TV y novelas, el huracán Boricua ha mencionado que no le interesan mucho los 200 mil dólares del premio que se llevará a casa el ganador de la Casa de los Famosos Cuatro, pues como bien dijo la celebridad en una ocasión, a ella no le costaría ningún trabajo ganar esa cifra en cuestión de meses. Tú ves aquí a una mujer que tiene un negocio espectacular y yo gano el premio, yo lo gano cada dos meses, aseguró la Boricua, para sorpresa de la audiencia. De acuerdo con el sitio web Famous People Today, la fortuna de la modelo y conductora está calculada en aproximadamente 12 millones de dólares, como te quedó el ojo. Los ingresos que recibe son gracias a los emprendimientos de la celebridad, quien cuenta con una línea de ropa, cosméticos y perfumes que le han funcionado bastante bien. A esto se suman, por supuesto, las apariciones de Maripilli en varios programas televisivos y el sueldo que percibe como inquilina en la Casa de los Famosos. ¿Y tú? ¿Qué opinas de los ingresos que estos artistas reciben? Te leemos en los comentarios. Y si te gustó nuestro video, no olvides darle like y compartir. Además de suscribirte a nuestro canal de YouTube y seguirnos en todas las redes sociales para que no te pierdas de más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.